Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video. Recientemente me he estado dejando muchos mensajes acerca del video en el cual yo les mostraba todos los repositorios en los cuales podemos descargar voces clonadas. ¿Qué pasa? Muchos de estos repositorios ya no están disponibles o simplemente fueron desactivados. Entonces en este video te voy a mostrar los repositorios que a febrero de 2025 siguen estando disponibles y abiertos para que tú puedas descargar de forma gratuita todas las voces clonadas que allí se encuentran. Por supuesto, siempre que la voz que estés buscando esté allí disponible. Pues sin muchos más detalles, ¡comencemos! Ok, nuestra primera opción es Waits, siendo su página web Waits.com Esta herramienta nos ofrece no solamente voces, sino herramientas de imagen, de video, de portada, de chat. Pero vamos a enfocarnos en lo que es el tema de los modelos, así que nos vamos a ir a esta parte donde dice voz en tendencia. Le hacemos un clic aquí en ver todos y ahí nos va mostrando un poco el catálogo. Y luego acá en la barra de búsqueda podemos colocar, por ejemplo, Homero. Ahí nos muestra los modelos que hay de Homero. Si son, por ejemplo, cantantes, ponemos Shakira. Fíjense que ahí nos muestra todo lo que tiene disponibles. También nos dice cuántas veces ha sido visto, cuántas veces ha sido descargado, cuándo se subió, un poco más en detalle. Entonces, si por ejemplo, queremos descargar este modelo de Shakira, hacemos un clic sobre su imagen. Como lo dije antes, acá nos da un poco más de información. Y fíjense que acá nos dice RBC-B2, que es la descripción del modelo que necesitamos. Y lo positivo de esta herramienta es que en esta parte nos muestra más o menos cómo quedó ese modelo. Si por ejemplo hacemos un clic acá en Singing, aquí nos muestra la parte de la voz cantada. Y luego si nos vamos a Clásico, nos muestra la parte de la voz hablada. Entonces nos vamos a la parte de Female y le damos un clic. Como muestra de habla para un modelo de voz guía de Weitz-Geche, ofrezco un amplio rango vocal. Entonces ahí nos muestra cómo sería esta voz hablando. Entonces si queremos descargar este modelo, acá tenemos tres puntitos que dice más acciones. Hacemos un clic allí, le hacemos un clic en Descargar. Y fíjense cómo acá comienza la descarga de nuestro modelo. Ahí ya lo ha descargado, vamos a hacer un doble clic para abrirlo. Y como saben, los modelos clonados constan de dos elementos. Un archivo index y un archivo pth, que son los que nos van a servir para hacer lo que es la clonación y los covers que queramos hacer. Entonces siempre tenemos que validar que los modelos que descarguemos tengan estos dos elementos. Un archivo .index y un archivo .pth. Así como vemos en este, lo tiene perfecto, así que este modelo lo ha descargado de manera correcta. Y como este modelo, podemos seguir viendo muchos más en esta herramienta Weitz. La segunda herramienta, si bien no es una página web ni una herramienta de inteligencia artificial, es un archivo Excel compartido, el cual tiene un sinnúmero de modelos acompañados del URL o la página en la cual se encuentra alocado y nos brinda la opción de descargarlo. Tenemos esta página donde nos muestra todos los nombres de los modelos y luego la segunda página, donde lo ordena por número de veces que ha sido descargado. Por supuesto, la última vez que se actualizó este archivo, si nos vamos a la primera pestaña y por ejemplo, hacemos control F, colocamos acá Lady Gaga, nos resalta el modelo que coincide con esta descripción. En este caso nos coloca uno de uno, lo que significa que hay un solo modelo en este archivo relacionado con Lady Gaga. Entonces, si nos vamos acá a la dirección que nos coloca, hacemos un clic, ahí nos lleva a Mega y fíjense que aquí nos da un Lady Gaga.zip. Hacemos un clic en Guardar, ahí nos hace la descarga prácticamente inmediata, lo abrimos, hacemos doble clic en la carpetita y fíjense que también tenemos el archivo .pth y el archivo .index, que son los dos que necesitamos para utilizar este modelo, con lo cual esta descarga ha sido perfecta. Y si nos queremos ir a la segunda pestaña, en este caso nos organizan los modelos, pero adicionalmente nos coloca todas las URLs relacionadas con ese modelo. Por ejemplo, en la línea 1, que es de Kanye, fíjense que tiene 14 URLs disponibles para ese modelo. Si pasamos el mouse por encima de todas las que digan Drive y nos aparece este símbolo de descarga, quiere decir que ese modelo está habilitado. Por ejemplo, en este caso no nos aparece y si hacemos un clic nos dice que ya no existe ese modelo. Entonces, siempre el truco es ir viendo cuando nos salga este símbolo de descargar. Esta herramienta se llama Jammovel, sienta su página web jammovel.com y acá nos coloca el buscador, donde nos coloca Buscar Voces. Vamos a colocar, por ejemplo, Michael Jackson. Acá nos ofrece los modelos que hay asociados a Michael Jackson. Vamos a hacer un clic acá. Y la única particularidad de esta herramienta es que no podemos descargar el modelo, pero nos brinda la oportunidad de crear un cover, de hacer un dueto y también hacer un texto a voz en esta herramienta Text to Speech. Esto quiere decir que si queremos utilizar este modelo, debemos hacerlo dentro de la herramienta y no hacer una descarga del mismo. Vamos a irnos atrás. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo, a Homero. Fíjense que nos da la voz de Homero en español, así que vamos a tomar este. Y para probarlo vamos a utilizar esta versión Text to Speech. Vamos a colocarle un texto. Y como ven, nos da la oportunidad de colocar 2500 caracteres. Acá tenemos la opción de género, ya que es Homero, se quedaría en Mail. Luego, acento americano, aquí lo podemos cambiar. Vamos a colocarle español. Expresión, bueno, lo podemos dejar como viene por default. Fíjense que también tiene opciones como en Susurro, Happy, Sad, Angry, Gritando, Terrify. Entonces es cuestión de que podamos ir probando cada una de ellas. Y aprovechando que esta herramienta tiene tantas opciones, déjame en los comentarios si te gustaría que haga un video analizando a fondo solamente esta herramienta y todas las funcionalidades que tiene. De momento vamos a dejarlo así como está. Vamos a decirle continuar. Acá nos dice si queremos cambiar el pitch. Quiere decir si lo queremos un poco más grave, un poco más agudo. Fíjense que aquí nos dice que menos 12 sería de mujer a hombre y más 12 de hombre a mujer. Esto tiene una opción de autotune. Yo creo que más que todo esto es para el tema de covers musicales. Aquí nos dice que lo podemos renombrar, que es opcional. No lo vamos a hacer nada. Y vamos a decirle convertir. Y nos da este mensaje de que necesitamos una cuenta premium para hacer esta opción. Viendo esto, vamos a ver el pricing, a ver si nos resulta conveniente hacerlo o no. Y fíjense que los precios son bastante accesibles. Tenemos un plan de $1.99 al mes, lo cual me parece sumamente barato comparado con otras herramientas. Nos da 25 créditos por mes. Los créditos nunca expiran, es decir que son acumulables. 25 créditos significan 25 covers. Puedes crear videos compartibles, puedes crear texto speech y puedes hacer duetos. Esto está súper bien. Lo podemos comprar, hacer las pruebas que necesitemos y si nos resulta para nuestro proyecto, pues simplemente nos pasamos a una versión más amplia como lo es esta segunda versión que dice que es la más popular, por 10 euros al mes. Así que esta herramienta se ve bastante potente. Lo único es que tenemos que pagar algo por ella, pero también si queremos un trabajo de calidad y sin muchas limitantes, esta opción puede ser buena para nosotros. Si por algún motivo la voz que estás buscando no se encuentra disponible en las herramientas que vimos anteriormente, recuerda que en este canal ya te he dejado algunos videos en los cuales te explico cómo tú puedes crear tu propio modelo. Ya sea porque la voz que estás buscando sea un cantante local de tu país o de tu región o simplemente nadie ha desarrollado este modelo, pues tú tienes la posibilidad de hacerlo también de manera gratuita y de manera muy sencilla. Te estoy dejando en la caja de descripción una lista de reproducción de todas las herramientas que tenemos disponibles para que puedas clonar o entrenar un modelo. Échale un vistazo y seguro que cualquiera de ellas te puede funcionar. Y si en definitiva sigues buscando ese modelo de voz clonada y no lo consigues, pues yo también te puedo ayudar en ese sentido, ya que puedo entrenar el modelo que estás buscando simplemente con enviarme algunos audios de esa voz que deseas clonar, yo hago el trabajo de clonación y por supuesto te lo envío a lo que es tu contacto. Te estoy dejando en la caja de descripción mi correo y mis redes sociales para que me contactes si necesitas ayuda en este sentido. Y ya para cerrar este video, si te ha gustado este canal, lo único que te pido es que me dejes un like y por supuesto un comentario de qué te han parecido las herramientas que hemos visto el día de hoy. Por supuesto te invito a suscribirte, ya que todas las semanas estoy subiendo contenido acerca de inteligencia artificial y de tecnología en general. Y para no perdértelo, pues tienes que suscribirte. Yo sin más nada que agregar me despido y te veo en el próximo video. Gracias por ver el video.